Un proyecto común Un proyecto común Un gran sueño en común Todo es de todos Una suma común Que nunca resta al otro Una casa común Que hay que cuidar y proteger Queda tanto, tanto por tejer Yo te necesito, tú me necesitas Y la tierra grita, el mundo precisa Gente con sentido común Común Con sentido común Con sentido común Es una revolución Todo unir nuestras fuerzas Es una locura usar El sentido común Defiéndolos algo más Que cuidar el planeta Respeta, reparte, recrea Es el sentido común Viviendo con sentido común Sintiendo con sentido común Andando con sentido común Construyendo con sentido común Oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.